338 PROC 356, formulada por la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, señora Basilio Gómez. Comparece doña Estrella Martínez Lavado, directora gerente del SEPA Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Buenos días, señora Martínez Lavado. Bienvenida nuevamente a esta comisión. Señora Basilio Gómez, tiene la palabra para formular la pregunta por un tiempo máximo de tres minutos. Gracias, presidenta. Señora Martínez, bienvenida de nuevo a esta comisión. Mire, durante los últimos meses hemos venido encontrándonos continuamente en prensa diversas noticias sobre la situación actual por la que está pasando el Centro Sociosanitario de Plasencia. Entiendo que usted está al corriente, ya que nos consta que los trabajadores y las trabajadoras y los sindicatos han hecho lo posible para comunicárselo. Aparte, bueno, el viernes pasado tuvo lugar una manifestación en las puertas del mismo centro. No obstante, vamos a dar cuenta al menos al resto de los presentes de un atisbo de lo que allí está ocurriendo. Para eso voy a utilizar las noticias de prensa que han salido en los últimos seis meses, algunas. La primera es solamente un auxiliar para atender 21 pacientes con patología mental en el centro sociosanitario de Plasencia. La segunda, quejas por la unificación de unidades en el centro sociosanitario de Plasencia. Un enfermero para 108 pacientes en el sociosanitario de Plasencia. Y la última, auxiliares del sociosanitario de Plasencia no descartan acudir al juzgado. Critican la reducción del personal, mala gestión, autoritarismo y el caos existente al haber mezclado a enfermos de distintas patologías. Por todo esto, entienda que el Grupo Parlamentario Socialista se muestra preocupado tanto por lo que ocupan los trabajadores y a las trabajadoras, como también como lo que directamente repercute a la calidad asistencial que puedan estar recibiendo los pacientes. Yo le adelanto que nos imaginamos lo que usted nos va a contestar, si no es bien en la primera respuesta, en la segunda intervención. Usted dirá, como así lo hace ya el alcalde de Plasencia, que esto es una situación debido al anterior Gobierno socialista. Y ya le digo yo que es un centro de difícil manejo, pero que durante este último año, con el Gobierno de la señora Guardiola, la situación del centro sociosanitario ha empeorado y mucho, tanto para los trabajadores y las trabajadoras como, evidentemente, para los usuarios. Por ello, señora Martínez, ¿nos podría contestar a cuál es la situación actual de este centro de sus trabajadores y trabajadoras y de los usuarios y qué medidas están estableciendo para solucionar los diversos problemas o conflictos que se están generando? Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Señora Martínez Lavado, para contestar a la pregunta formulada, dispone de un tiempo máximo de diez minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos. Señora Basilio, parece ser que hay gente que pensamos de la misma manera y tenemos la misma opinión. Pero, bueno, voy a intentar responder y, en cierta medida, pedirles también su apoyo para comprender lo que sucede en aquel centro. Creo necesario, y permítanmelo que les cuente, sobre todo para el resto de señorías, cuál fue el punto de partida cuando yo llego en agosto de 2023. El centro sociosanitario de Plasencia se encontraba sin dirección desde los primeros meses del año, desde febrero en concreto, y el proceso de selección estaba paralizado desde hacía meses. Nos encontramos un centro desestructurado, en el que los puestos de coordinación del mismo se habían ido amortizando, supervisores de enfermería, coordinadores de servicios generales, jefes de gestión de personal, y en el que solo quedaba un director de enfermería al frente de la gestión del centro y de 360 trabajadores. La situación del sociosanitario era crítica, y lo saben, como usted bien sabe, es un centro complejo en todos los sentidos, y la situación difícil se lleva arrastrando años. Ahí coincido con el señor Pizarro. Ante esta situación, la gerente territorial de Cáceres, Arantxa Sánchez, toma las riendas y se hace cargo del centro, acudiendo a él varios días en semana, aparte de compatibilizarlo con su cargo. Desafortunadamente, en noviembre de 2023, como saben, se produce un incendio en el centro que obliga a reubicar a 28 usuarios, todos ellos hombres, en la unidad de larga estancia, hasta que se diesen por finalizadas las obras de rehabilitación. Las obras finalizaron en el tiempo previsto, sin retrasos, lo que permitió la vuelta a la normalidad en este mes de julio, en la primera semana. Con la intención de que todo se desarrollara de la mejor manera, para nuestros usuarios aumentó personal para una mejor organización, con cinco enfermeros y seis auxiliares que a los cuatro días estaban trabajando. En enero de este año toma posesión como directora a Alicia González, quien comienza a gestionar un centro que iba a la deriva. Con muy buen criterio y en consenso con los diferentes equipos multidisciplinares, se plantea una reestructuración del mismo, que en ningún momento supone una reducción de personal, pero que atiende a una demanda que venía de tiempo atrás y que busca la posible rehabilitación de los usuarios marcadas por el equipo médico avanzando en el camino de la salud mental actual. Un inciso, desde el año 2009 se han amortizado 130 puestos de trabajo en ese centro. En el 22, 14 puestos. En el 20, 13 y en el 21, 10. Por el momento, nosotros no hemos amortizado nada aún. Quisiera indicarle que las reestructuraciones internas que se están y que se llevarán a cabo son fruto de las necesidades de cada momento y de las necesidades de los usuarios que residen en él. Estamos ante un centro vivo, cambiante, que nos obliga de manera constante a reestructurarnos, remodelarnos, actualizarnos, para estar en concordancia con el modelo de atención de salud mental que persigue, entre otros objetivos, la recuperación de nuestros usuarios y sus familias. Su posible retorno a un funcionamiento pleno en todas las áreas de su vida –familiar, social, laboral e incluso académica–, que va más allá de la sintomatología que presentan. Después de esta breve introducción, me centro en el detalle de la situación en cuanto a personal se refiere. Como hacía referencia anteriormente, la plantilla de los trabajadores del Centro Sociosanitario de Plasencia asciende a 360 personas que prestan atención a 215 usuarios. Consideran falta de personal. Puedo explicarles los ratios que nos afectan. Tenemos una directora, un director de enfermería, en personal de atención directa, cinco médicos de atención primaria, tres psicólogos, dos terapeutas ocupacionales, nueve monitores ocupacionales, un fisio, tres trabajadoras sociales, 28 enfermeras, 157 auxiliares. En cuanto a contrataciones de vacaciones, en este momento están todas cubiertas. A partir del 16 de julio tenemos algunos puestos que todavía se están gestionando, en concreto dos para enfermería, en auxiliares están cubiertos. Creo que, además, será una tónica general en este centro la dificultad de cubrir, sobre todo, determinados perfiles. No es nuevo en este año. El personal de atención indirecta contamos con auxiliares administrativos seis, coordinador de informática uno, ayudantes de cocina dieciocho, cocineros diez, camareros limpiadores sesenta y seis, calefactor dos, encargados diez, oficial conductor de primera, tres, oficial conductor de segunda, tres, oficial de mantenimiento cinco, ordenanza nueve, peón especializado, contrataciones de verano todos cubiertos. A partir del 16 seguimos tramitando sustituciones. La situación del centro, bueno, era preocupante hace tiempo y no solo desde que el nuevo ejecutivo interviene. Lo que decía el señor Pizarro es que en meses no podemos darle la vuelta a lo que en años no se ha solventado, ni siquiera se ha iniciado. La salud mental va en otra dirección, pero ni siquiera se inició el camino en este centro. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, señora Martínez Lavado. Señora Basilio Gómez tiene la palabra para réplica por un tiempo máximo de cinco minutos. Gracias, presidenta. Señora Martínez, como ya le he dicho los socialistas, estamos muy preocupados por este tema. Entiendo que ustedes también por la situación actual del centro sociosanitario de Plasencia y nosotros no le vamos a contar lo que le pueda contar su gerente de Cáceres o lo que le pueda contar la directora actual. Nosotros le vamos a trasladar lo que nos han contado los trabajadores. Mire, hemos recibido quejas tanto de familiares como de profesionales. Los profesionales nos transmiten que se encuentran solos, que existe una dejadez y una indiferencia absoluta por parte del SEPAD. Pero lo que más sienten de esta situación es que esta situación está repercutiendo directamente en la calidad asistencial que están recibiendo los usuarios del centro. Aun con todo y con eso, estos profesionales de este centro están intentando seguir haciendo su trabajo de la mejor manera posible, pero se encuentran con multitud de dificultades tanto estructurales como organizativas para poder desempeñar su labor de forma digna. Señora Martínez, mire, nosotros le vamos a trasladar, como ya le he dicho, lo que nos han contado y a dar algunos ejemplos muy claros, para que usted entienda la situación tan grave con la que se encuentra en su día a día. En el pabellón de larga estancia, en el caso de la unidad de hombres, donde se ha unificado la unidad de jóvenes y actitudes activas junto con la de ancianos, han pasado de contar con una plantilla de 28 auxiliares a 18. No sé si esto puede ser o no llamado reducción de personal. Más pacientes con diferentes patologías, pero menos trabajadores. A esto se suma que ustedes están permitiendo que no se estén cubriendo ni las bajas, ni las vacantes, ni tan siquiera las jubilaciones con el personal de las bolsas de trabajo, sino que todas estas carencias se cubren, se han estado cubriendo, modificando las plantillas y rotando el personal. Y dice que no han amortizado ninguna plaza, pues no sé cómo se llama esto. Esto lo que conlleva es estar siempre bajo mínimos para atender a los pacientes y para los trabajadores la imposibilidad de hacer uso de sus derechos. Hay trabajadores que tienen acumulados a fecha de hoy hasta 35 días pendientes, pero para falta importante la del personal de enfermería. Un enfermero por más de 100 pacientes, sobre todo en turno de noche, pero que en muchas ocasiones este mismo enfermero tiene que venir doblando su turno de día, porque si no tampoco se cubre el cupo mínimo necesario. Le faltan también camareros limpiadores y tienen ustedes cubriendo puestos estructurales con otras categorías que ni tan siquiera tienen que ver con sus funciones, siendo esto una falta de respeto absoluto a los órganos funcionales y a los demás trabajadores. Señora gerente, estas situaciones hacen que nos preguntemos si a la señora Guardiola, si a la señora consejera y a usted como gerente del SEPA realmente les preocupan las personas con una enfermedad mental y la dignidad en sus cuidados. Porque evidentemente con la gestión que ustedes están haciendo del personal la calidad asistencial ni es la correcta ni quizás sea la más adecuada para cubrir las necesidades de los pacientes. Le voy a dar algunos detalles aún todavía más concretos. Las salidas a las consultas médicas externas son toda una odisea para los trabajadores que acompañan al paciente, perdón, el trabajador que acompañan al paciente. Y lo digo en singular porque desde hace unos meses solo tienen un acompañante cuando por protocolo deben ser dos. Ni siquiera pueden hacer uso los pacientes de la peluquería porque no hay personal suficiente para esto, pero tampoco pueden hacerlo de forma externa porque tampoco hay profesionales que le puedan acompañar fuera. Pero no solo eso. Mire, ¿sabe usted cómo se duchan? Que fue lo que a mí más me sorprendió que me contaran cómo se están duchando a las personas para que a los auxiliares les dé tiempo a hacer los aseos. De dos en dos. Pero no de dos en dos tú te duchas ahí y yo aquí separados. De dos personas en dos personas. Durante este año de una vía, de una alcachofa de ducha se han sacado dos y se duchan de dos en dos. ¿Sabe usted cuántas equivocaciones en medicación puede haber en un solo día? Alrededor de treinta equivocaciones de medicación. Señora Martínez, estamos hablando de cosas muy serias y todo porque ustedes deben ponerse a trabajar y dotar de personal para cubrir las necesidades de este centro. Y les pido que no busque culpables donde no los hay porque estas son sus directrices. Estas son las consecuencias de sus políticas de recorte. Son ustedes los responsables de esta situación. Yo creo que esto no es lo normal. No creo que a ustedes tampoco le parezca normal. A los socialistas nos parece que esto es una cuestión que roza el maltrato institucional de pacientes y de profesionales del centro. Y claro que con esta situación entendemos que la señora consejera no fuera a inaugurar el pasado viernes la reforma de parte del centro que sufrió el incendio, como había comunicado que lo haría. Imaginamos que ustedes no quisieron dar la cara ante la protesta que ese mismo día habían convocado el mismo personal del centro en sus puertas. Por cierto, hasta para protestar por sus derechos les pusieron ustedes trabas. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Señora Martínez Lavado dispone para cerrar el debate de cinco minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Basilio, creo que los datos, por no decir que son falsos, a lo mejor no son del todo correctos o no se lo han dado completo. A nosotros, a este ejecutivo, nos preocupa la situación de los trabajadores, pero sobre todo nos preocupa las necesidades de los usuarios y sus necesidades sociales, no solo asistenciales, que por supuesto también. Un error que usted comenta, la larga estancia aún no ha pasado a 18, está en Secretaría General y la reunificación se hizo con 30 usuarios, como todas las unidades tienen y cuentan con 18 auxiliares para todas las unidades. Eso no es algo nuevo, es algo que ya está. Entonces, esa reunificación se hizo porque había usuarios que podían rehabilitarse. Cuestiones que a lo mejor los trabajadores se les olvida, que estamos para rehabilitar a esos usuarios en la medida que sea posible. Por lo tanto, si pueden salir del centro, será un gran éxito de todos. La acumulación de horas es sorprendente lo que nos encontramos en diciembre. Un total de 19.000 horas adeudadas a auxiliares de los últimos cinco años. Hemos bajado en marzo a 10.000, solo le hablo de auxiliares, y seguimos bajando al menos otros 500 más. Entonces, ¿de quién son la acumulación de las horas? Creo que no es del nuevo Ejecutivo. Le sigo contando cosas que creo que no tenía usted todo el conocimiento. No hay una reducción de personal. Todo ese personal de 28 auxiliares a 18 auxiliares justo vamos a redirigirlos a funciones como el acompañamiento de salidas al exterior, porque son necesarios. A eso se le llama gestión, gestión efectiva de personal. De todas formas, le cuento más. Estamos tramitando en este momento con Recursos Humanos el cambio de RPT para crear puestos que apoyen la coordinación y la gestión de dicho centro, así como la transición a perfiles profesionales adecuados al nuevo modelo, donde, además del ámbito asistencial, se trabaja en la esfera familiar. No sé si me ha podido escuchar. Transición de profesionales, ¿de acuerdo? Es decir, no una reducción de los mismos. Usted, tanto como yo, conoce este sector y creo que conoce y sabe que todas las personas vivimos en un proceso de cambio continuo. Y dentro de este centro, igual que en cualquier otro, los usuarios cambian, evolucionan. Y hemos de acompañarlos atendiendo a sus necesidades evolutivas. Lo que les pido como socialistas es que escuchen a los usuarios, no solo a unos trabajadores, que llevan en una situación sin coordinación, sin gestión, sin un camino que seguir durante mucho tiempo, igual demasiado. En algunos casos, los usuarios viven una mejoría, como les cuento, en la situación de larga estancia, ¿de acuerdo?, que supone una mayor autonomía en sus actividades diarias y la posibilidad de su vuelta a la comunidad, que es lo que vamos a pelear. Algo que tenemos que tomar como un logro, como les decía, ya que esto supone reducir el número de usuarios que necesitan de una institución. En otros casos, hay un empeoramiento y se necesitan mayores cuidados asistenciales y de atención clínica. No estamos hablando, por tanto, como les decía, de pérdida de puestos de trabajo, sino de adaptación e integración de los diferentes perfiles profesionales para dar una respuesta, que es la que necesitan los usuarios. Podemos hablar de una apuesta por nuevos programas, como el tratamiento asertivo comunitario, donde llevamos a cabo un aumento de profesionales. El trastorno mental grave se beneficia de una atención sociosanitaria en el entorno comunitario. Ese es nuestro objetivo. Directrices marcadas en el tercer plan de salud mental de Extremadura. Una red concebida bajo un modelo comunitario, persiguiendo la recuperación de las personas con enfermedad mental y sus familias. Plantear un avance en la forma de entender la organización de la asistencia en salud mental, convirtiendo a las personas con enfermedad mental y a sus familiares en el centro de las actuaciones es vital. Centro de las actuaciones, usuarios y familias. A usted le ha escuchado en todas sus intervenciones hablar sobre la desinstitucionalización, sobre la atención centrada en la persona, sobre el modelo de desatar, pero no sé si tiene realmente claro qué significan estos conceptos. Porque, de ser así, apoyaría el camino que estamos llevando en el centro sociosanitario. Nosotros vamos a seguir acometiendo tantos cambios como sean necesarios para que el modelo comunitario avance. Y este Gobierno va a seguir dando pasos para dar la calidad que necesitan esas personas más vulnerables. Si cambiar las estructuras supone seguir viniendo a dar explicaciones, aquí estaremos. Pero las cambiaremos. Por mucho que ustedes se empeñen en poner palos en las ruedas, le pido, señora Basilio, que tenga una visión más amplia sobre lo que supone el modelo del que habla y al que tenemos que caminar. No repitamos errores. Extremadura tiene que avanzar en salud mental y hemos iniciado el camino. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora Martínez Lavado. Le agradezco nuevamente su presencia en esta Comisión de Salud y Servicios Sociales. Se lo agradezco en nombre de todos. Y ahora sí, agotado el orden del día, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.